Muy buenas tardes, aquí todos en un nuevo video para el canal esta vez de ¿Cómo hacer un corazón en Minecraft? Así que bueno, comenzamos Enseguida Lo primero que tenemos que hacer Es poner un bloque negro Luego uno rojo A los lados dos Después otra vez, tres rojos Ahora Luego de nuevo a los lados Hay que poner los negros Luego otra vez Tenemos que poner los rojos ¿Se me quedó pegado o no? ¡Se me huyo! Bueno, ahora tenemos que Tenemos que hacer esto de nuevo Preocúquenla Esto tenemos que hacer primero Primero no Y ahora Tenemos que poner Dos bloques de lana negra Así Ahora Tenemos que hacer Poner esto Pero dejar uno Y poner esto Creo que así era Luego hacemos esto Ponemos esto así Y ahora tenemos que Poner dos No Así Así era el corazón Yo creo Sí, así era Y bueno Aquí está el tutorial De cómo hacer un corazón En Minecraft Está como este de acá Bueno, ese de ahí Está bien hecho Un poco Lo hice más grande Miren Miren, aquí está Así sería grande Y así sería Un poco más pequeño Bueno, espero que les haya gustado El video Suscríbanse Si es la primera vez que me ven Y bueno Nos vemos Hasta el siguiente video Recomenden este video Para que más personas lo vean Bueno, nos vemos Chau